Llega, el ciclo se cierra, y no volveré de ninguna manera, de ninguna manera. La tremenda. ¿No sirve el reno ese? Sí. Ah, sí. Está malo. Este carrito es el que va echando humo. Hay diez veces, si es que me pongo pesado. Y a tu mano, me da por hablar de más. Y lo peor de todo, que se escuche el hacho, los niños y los dueños. ¡Ah!